La ceremonia será presidida por el señor Jefe de la Prefectura Guaraguaychú, Prefecto Principal Don Néstor Claudio Ascoray. Se encuentra acompañado por el señor Vicepresidente Municipal de la Ciudad de Guaraguaychú, Doctor Jorge Maradei, en representación del Presidente Municipal. El señor Director de Cultura de Pueblo General Belgrano, Don Gustavo Martín. Para dar comienzo a este acto, el Jefe de la División de Operaciones de la Subprefectura, Ariel Sebastián Lestani, presentará los efectivos formados al señor Jefe de la Prefectura Guaraguaychú y solicitará autorización para dar inicio a la ceremonia. Personal, al señor Jefe de la Prefectura Guaraguaychú, Don Néstor Claudio Ascoray, Vistadere, Chec. Comienzo, señor Prefecto Municipal, su prefecto Ariel Sebastián Lestani, le presento a usted a la Prefectura Guaraguaychú y solicito autorización a la vez de inicio a la ceremonia. Autorizado. Comendido, señor Prefecto Municipal. El Jefe de la Prefectura Guaraguaychú, Prefecto Principal Don Néstor Claudio Ascoray, saludará al personal formado. Personal de la Prefectura Guaraguaychú, en el 209 aniversario de la Prefectura Nueva Argentina, ¡buenas tardes! ¡Buenas tardes, señor Prefecto Municipal! ¡Vistadere, Chec! Y del Espíritu Santo, Amén. Que la gracia, la misericordia y el amor, que vienen de Dios Padre y de Jesús el Señor, esté con todos ustedes. Leemos la palabra de Dios del libro de Génesis. Dios dijo, Creemos al hombre la imagen y semejanza. Los creó varón y mujer, los bendijo y les dijo, crezcan, multiplíquense, llenan la tierra y sometanla. Dominan los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra, y les dijo, les entrego todas las hierbas que engendran semillas sobre la tierra, y los árboles frutales que les servirán de alimento, y todos los animales de la tierra, todo ser que respire, la hierba verde, es servirá de alimento. Y así fue. Y Dios vio todo lo que había hecho y era muy bueno. Palabra de Dios. El texto de la palabra, recordando el principio del mundo, de la creación, pone a Dios creando y pone al hombre como centro de toda la creación. Por eso, Dios cuando hizo todas las cosas, se las entregó al hombre para que el hombre las termine, las perfecciones y las transforme. Toda actividad humana, todo trabajo humano tiene esta dimensión. No solamente proveer aquel que lo hace el sustento para poder vivir, sino también de parte de Dios, la posibilidad de seguir engrandeciendo y mejorando el mundo. Por eso Dios realiza todas nuestras tareas humanas, desde las distintas características. De un modo especial, por supuesto, las que tienen que ver con las fuerzas de seguridad, que nos brindan seguridad y profesión a los habitantes de la nación. Por eso pedimos al Señor que los bendiga a todos ustedes que están celebrando este día. Que bendiga también a aquellos que ya han partido de la casa de Dios. Y haremos una bendición especial sobre estos recordatorios que tienen que ver también con la actividad de cada uno de ustedes, que en definitiva expresa el esfuerzo y el trabajo cotidiano. Padre nuestro, de quien posee y desciende la plenitud de la bendición, y hacia quien sube la oración de que te bendice, protege con amor a tus hijos, que confiadamente presentan ante ti estas insignias. Concedeles que, con actividad infatigable, colaboren en el perfeccionamiento de la creación, ganen su sustento y el de los suyos, ayuden al progreso de la sociedad humana, y alaben sin cesar la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor.